Tiene que ser el administrador, el difusor de una actividad de difusión que ha empezado hace años. Básicamente, yo voy a compartir mi historia y para ello, por cierto, voy a apoyarme en algunas imágenes, en diapositivas, que he traído. También, Josué, hay una voz que se dio, un audio que se está acoplando. Bien. Romina, perdón que te interrumpa, Romina, sí, dime. Romina, ¿querías mencionar algo? Bueno, parece que no, así que nada, continuamos. Yo al menos sí se está escuchando bien, así que vamos adelante. Bien, perfecto. Bueno, esa historia de Lima la Única, para empezar, Lima la Única es una página de Facebook, que es más conocida como una página que difunde fotografías históricas de Lima. Obviamente, tiene un inicio, empezó hace años, ya en realidad hace 13 años, con un blog de internet. Entonces, antes de entrar en la historia, o en todo caso, en decir cómo se originó esto, un poco las inquietudes y los antecedentes. En mi caso, yo nací en Lima, desde niño viví en un barrio en el centro de Lima. Por tanto, mis paseos con mi familia, con mi padre, eran por las antiguas calles del centro, donde veía, por supuesto, los balcones, las portadas, las fachadas, las tiendas, los avisos luminosos, todavía en aquella época, luces de neón, que a partir de las seis de la tarde, iban iluminando las calles limeñas. Y, para mi parte mía, mi padre, un apasionado de la historia de Lima, iba compartiendo, pues, un poco lo que íbamos viendo. Aquí quedaba tal tienda, esta calle se llamaba antiguamente la calle de Chicherías, o la calle del Huevo, o la calle de Siete Jeringas, cosas que, no más que a mí me iban, por supuesto, llamando la atención. Mi cuento de este caso, porque sé que no es el único, quizá a muchos también les ha ocurrido lo mismo, que han paseado por el centro y les ha tocado a alguien y les dijo, ¿no? Oye, la historia de tal lugar es esta, o esta, o esta, y uno como que se va enganchando, le va interesando un poco la historia y quiere saber más. Esto, por supuesto, es el primer acercamiento con la historia de Lima. Era niño, por cierto, pero siempre mantuve despierta esa inquietud por querer saber más. Por cierto, esto en el colegio me llevó a buscar libros que justamente contaban historias antiguas de la ciudad. Hasta ahí, creo que nada en otro mundo, ¿no? Es un gusto que uno tiene, que lo va haciendo crecer. Hasta que pasaron los años, me dediqué a otra cosa en mi vida, por supuesto, trabajé en una actividad muy distinta a la que hago ahora, trabajaba en sistemas, y siempre coincidí con personas con las que tenían cierta afinidad el tema de la historia de Lima. Por tanto, de luego el trabajo o de cualquier actividad, era pues una conversación, ¿no? Oye, ¿sabías que tal calle había tal cosa? O ¿sabías que tal calle se llamaba así? Y claro, yo no me quedaba atrás porque, por supuesto, sabía un poco del tema y compartía. Así que esto, en todo caso, mantuvo vivo ese amor, ¿no? Por la historia de la ciudad. Hasta ahí, como os insisto, nada en otro mundo. Como mucha gente, tiene sus gustos, sus conversaciones, y quedó ahí. Cambió en el mes de agosto del año 2007. Un amigo, un cliente mío en sistemas, y amigo me dijo, oye, tú que sabes de sistemas, sabes de páginas web, ¿por qué no creas una página donde publiques o pongas todas las cosas que conversamos? Porque estas cosas se van a olvidar. Estas historias que hoy conversamos como curiosidades, se van a perder de la memoria. O sea, claro, aplicaba a hacer páginas web, dije, ¿verdad, no? ¿Por qué no? Y así fue, como en ese año 2007, abrí un blog. Un blog al que le llamé Lima la Única. ¿No? Justamente ahí aparece la dirección del blog. El primer artículo que publiqué, recuerdo, en ese año 2007, fue justamente respecto a un tema que había conversado con mi amigo esa tarde, después del almuerzo en su casa. Tenía que ver con una curiosidad limeña. En la cuadra 6 de la época, a la altura de la residencia del embajador de Japón, hay un parque, ¿no? Hay un parque que se llama Parque Washington. Ahí está el Centro Cultural de España, hay una serie de edificios. Y al centro del parque está la escultura de Washington, que le da nombre al parque, pero también había una banca circular. Una banca que yo de niño, recuerdo, mi padre me había llevado, y él me decía, esta banca es la banca telefónica, o la banca acústica. Porque tú te paras en un costado, haz bajito, y por un efecto granito, ¿no?, de material de la banca, el sonido viaja por la banca y llega al otro extremo, casi a siete metros de donde estaba yo. Y yo hacía la prueba, iba con mis amigos, primero con mi padre, luego con mis amigos, y hablaba, oye, ¿me escuchas? Y del otro lado decían, sí, te escucho. O sea, era una curiosidad cómo una banca podía trasladar el sonido, las zonas acústicas. Y eso además, por ser algo asociado a mi niñez, y a mis amigos, se convirtió en algo pintoresco. Por tanto, yo lo compartí, lo contaba, mucha gente también se acordaba de la banca, también había hecho este experimento, y era una verdadera curiosidad limeña. Sin embargo, ah, por cierto, entonces este fue mi primer artículo, ¿no?, que escribí en este blog llamado Lima la única, en 2007. El 2010, demolieron la banca. Por tanto, tuve que actualizar el artículo. Puse actualización, esta banca ya no existe, fue demolida por motivos X, ¿no?, gestión edilicia de aquella época. Pero ese era un poco el tono, la idea. Por eso ustedes pueden ver aquí en la imagen, la cabecera de la página dice, Lima la única, historias, anécdotas y curiosidades de una lima que no se va. ¿No? La frase por aquellos años era, la lima que se va. Las canciones hablaban de una lima que se iba, que quedaba en el recuerdo, ¿no? Pero yo quise darle la contra a esto, y también en la página puse esta cabecera, ¿no? Historias, curiosidades, de una lima que no se va. Y no se va justamente porque había personas que estábamos dispuestos a difundir estas pequeñas cositas, ¿no? Bien de cuentas, quizás pueden ser curiosidades, anécdotas, aparentemente no tan relevantes para la vida diaria, para la actividad, para el trabajo, pero que sin embargo, sí, te iban creando un niño que fortalecía la autoestima de una ciudad en la que tú poco a poco ibas a descubrir que era mucho más grande de lo que veías por su historia. Entonces, abro este blog, como les decía, Lima la única, luego de ese artículo empecé a publicar más artículos, cosas que iba recordando, alguna información que encontraba en libros, de Lima, por supuesto, los resumí y los publicaba en el blog, y así, pasaron los años, pasó el tiempo, era una afición, esa palabra es clave, recuerden, una afición, porque yo tenía mi actividad, ¿no? laboral, y tenía el tiempo ya determinado, pero esta afición empezó ahí a hacerse más grande, ¿y cuándo se da el salto? Digamos, a lo que ahora podríamos decir Lima la única hace, eso ocurre el año 2010, el año 2010, yo le voy a ser franco, fue muy reacio para entrar a las redes sociales, ¿no? Yo había escuchado de una página llamada Facebook, ¿no? Mis amigos estaban en Facebook, tenían sus páginas, sus grupos en Facebook, yo siempre fui un poco reacio, a pesar de trabajar en sistemas y en todo lo asociado, a seguridad informática y todo eso que trabajaba en aquella época, pero bueno, dije, vamos a abrir una página en Facebook, y mi idea al abrir la página de Facebook de Lima la única, era un poco darle tráfico a mi blog, ¿no? Yo decía, yo veía que la gente ya entraba poco, no entraba mucho, no mucha gente, así que dije, voy a abrir página en Facebook, empecé a publicar fotografías antiguas en la página, con una reseña, ¿no? Y abajo el artículo del blog del cual había sacado, como vuelvo a repetir, mi idea era que la gente vaya al blog y pueda leer, pero ustedes creo que mejor que nadie saben el impacto y la fuerza que tienen las redes sociales y en esta cosa puntual la red social Facebook, ¿no? De apenas unas cuantas personas la primera semana en la página por lo menos van a aumentar a un ritmo imparable, en realidad, apenas en tres meses ya eran cerca de diez mil personas que participaban en la página. Fue una realidad de una locura, ¿no? Ya yo dejé el blog atrás y ahora era la página donde yo publicaba artículos, fotografías y lo mejor era que la gente que comentaba en la página era gente que también conocía algo de la historia, de la foto que se publicaba, por tanto, iban aportando por sus conocimientos, enriqueciendo la información que se compartía. Así que hasta este año, donde se fue en los mil diez, ya esto es una cosa, digamos, muy satisfactoria, ¿no? Poder encontrar más gente con la misma afición. Como les comenté al principio, yo siempre coincidí con personas con las que teníamos muchos afines, pero no eran todos, pues. La mayoría de amigos, oye, mire, saca y se llama así, y terminaba así, ¿no? Ya, que venga, o otra persona, oye, ¿sabes por qué ese lugar tiene esta fachada? No, no sé, no me interesa, ¿no? Pero ahora era diferente, ahora toda la gente que comentaba en la página era gente a la que también le gustaba lo mismo. Por tanto, ya era una satisfacción grande el cada día levantarme, buscar fotografías, subirlas, poner reseñas, me equivocaba, por supuesto, me he equivocado y bastante, y he aprendido en el camino, ¿no? Corregir algunas reseñas. Entonces, este fue el inicio, ¿no? De una afición, de un gusto, nació un blog, y luego llego a la red social con la página de Facebook, ¿no? Que está en la pantalla. Esta página ya tiene más de 140.000 participantes, ¿no? En Lima la única. En 10 años que ha cumplido la página. Pero como les decía, el primer año fue un año de locura, un momento vertiginoso. Podría decir, modeste aparte, que mi página es una de las primeras, ¿no? De este tipo de temática. Ahora aclaro bastantes, ¿no? Y qué bueno, a mí en realidad me encanta que hayan muchísimas páginas, y muchísimos grupos dedicados a difundir la historia de Lima. Porque a fin de cuentas, esa era la idea, ese era el plan, ¿no? No importa el mensajero, sino lo importante era el mensaje. Y que la historia de la ciudad, su patrimonio, llegue a muchas personas. Así que por ese lado, desde allá, yo encantado. Pero en aquella época, era solamente mi página y un par más. Entonces, la gente que iba entrando a comentar, supongo que sentían lo mismo que yo. Se sentían como en casa, rodeados de gente afín, y las conversaciones en torno a las fotos iban y venían. Entonces, yo creo que ya por el peso mismo de la fotografía histórica y de lo que hoy existe, viene la pregunta clave. La pregunta que va a servir para el siguiente paso en el crecimiento de Lima la Única. La pregunta era, oye, la foto está bonita, pero ahora ¿qué cosa hay allí? Yo colocaba fotos de edificios muy bonitos, de cuatro pisos que no existían. Y la pregunta era, ¿y ahora qué cosa hay allí? O sea, ¿por qué demolieron eso? Entonces, ya la idea era ir ahora a buscar cada lugar que se representaba, que se fotografiaba en la imagen. Así fue, como para el año 2011, para el mes de enero, organizamos el primer paseo de Lima la Única. En enero, el 9 de enero del 2011, fue el primer paseo que yo organizé desde la página. La ruta que escogí para ese paseo fue todo el girón de la unión. Yo les voy a confesar, no tenía experiencia hasta ese día de cómo realizar un recorrido cultural, una caminata, qué lugar tenía que pararme para hablar o no. Todo lo hice sencillamente por pasión. Días antes, acompañado de gente que ya me había se acercado a mí, ¿no? Para hacer el paseo, hice un recorrido tomando notas, las cosas que yo sabía de cada calle, las apunté y armé como un guión. Todo lo que les cuento es lo que hoy se enseñan en las academias de turismo, ¿no? Y que me parece muy bien. Pero yo en ese momento no tenía idea. A mí me surgió más lógico que les iba a compartir. Entonces recuerdo que ese paseo de enero del 2011 se convocó por la página. No se había o sea, podía venir que quisiera. No es como ahora que ponen cupos, cupos limitados, ya cupos completos, no hay tiempo que venga el que quiera, ¿no? O sea, yo jamás tampoco imaginé cuánta gente iba a venir. Pero increíble fue que ese día a las 10 de la mañana nos quedamos en encontrar en la Plaza Martín habían cerca de 50 personas, ¿no? Que habían llegado por la página de Facebook, ¿no? De ahí paseo, dice, queremos ver cómo es. Y bueno, yo estaba ahí ese día, estaba ahí con el papelito en la mano y por supuesto muy emocionado y arrobado de que mucha gente había venido. Ahí estaba y la gente iba en el mundo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramón Quevedo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia Perea. Hola, yo soy Fulana y tal. Ahora los nombres de la gente que escribía en el Facebook eran nombres de gente real. Ya era persona de carne y hueso, por decir así, que claro, por supuesto, muy contentos con la actividad que hacíamos, se sumaron al proyecto, ¿no? Una anécdota que recuerdo es que mucha gente pensó de que yo pues era un viejito de 70 años, ¿no? lo que escribía en la página y cuando me vieron a mí, que era más delgado que hoy por cierto, decían, oye, yo pensé que tú eres un viejito y veo que, bueno, eres joven, ¿no? Para lo que creían en aquella época. Así que, en todo caso, qué bueno, ¿no? Que a la gente le gustó. Ese paseo duró cerca de tres horas. A la una de la tarde, luego de caminar por toda la región de la Unión, Plaza de Armas, llegamos al Parque de la Muralla y terminó. Bueno, muchas gracias, todos, ¿no? felices, fue un paseo gratuito, por supuesto, pero lo curioso fue que nadie se quería ir. Todos se iban conversando, se llamaron pequeños grupitos, compartían que habían vivido en tal cuadra, conocían en tal lugar y en realidad fue una experiencia que nunca voy a olvidar, ¿no? No fue el primer paseo, desde esa época he hecho decenas de paseos en todos estos años, ¿no? En 2011 hice varios paseos con Lima la Única que hay unas fotos que he realizado, por ejemplo, acá aparece una al lado izquierdo en la Alameda de los Descalzos. Una cosa también que yo vi con los paseos que empecé a organizar fue que justamente había que ir a lugares donde la gente no va, porque el turismo tradicional lleva a los turistas a la Plaza de Armas, a Miraflores, ¿no? A San Isidro, a Barranco, pero ¿quién lo llevaba a la Alameda de los Descalzos en el RIMAC, donde hay 18 esculturas de mármol del siglo XIX y que es un museo al aire libre? ¿O quién lo llevaba a los barrios altos, a un lugar llamado Laquitere, que es un condominio de cuatro hectáreas donde hay seis mansiones de estilo neoclásico que han sido embajadas en el siglo XIX, XX. O sea, eran lugares escondidos para el gusto y el común del ciudadano de a pie. Ahora, los paseos que yo empecé a organizar siempre han estado dirigidos a gente local, porque en medida era justamente que la gente pueda reconocer su ciudad. Y ahí con la foto ese lugar no existe. ¿Qué cosa hay ahora? Ahora va a ser un lugar mejor, un lugar peor. Por supuesto, va a ir generando también ciertos sentimientos que van a ser el tercer paso luego de esto. Pero antes de ello, como les decía, aquí hay una foto justamente en el RIMAC, ¿no? La gente, los grupos que yo he llevado generalmente son grupos muy, de gente muy amable, de gente muy educada, casi puedo decir, se han hecho, hay muchos amigos, se han formado grupos por su cuenta, creo que están moviados, no sé, se han hecho paseos, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que el tema de Lima haya sido en todo caso este eje que movió. También, por supuesto, ir a lugares donde hemos llevado ayuda social, ¿no? Por ejemplo, aquí en la fotografía inferior ven en la que estamos entrando a un lugar que parecía una cápsula detenida en el tiempo. Es un hospicio del Santajema Galgani, que también queda en el RIMAC, donde viven señoras mayores, por supuesto, pero el lugar es un lugar con claustros, con una capilla muy antigua dedicada a esta santa italiana y fue una buena oportunidad de llevarles apoyo, ayuda social a ellas y además visitar esta joyita escondida que tenían en el RIMAC, tal como ha ocurrido, por ejemplo, con otro albergue ubicado en los barrios altos, la Casa Gladys, en cuyo interior quedan los únicos restos en pie completos de un baluarte de la muralla de Lima. No todos que hemos escuchado la muralla de Lima y pensamos ahí por el río Rima hay un parque de la muralla, pero no, la muralla de Lima no era esa, estaba en otro lugar en barrios altos y ir a ese lugar y conocer ese espacio patrimonial también nos dio la oportunidad de poder realizar ayuda social, ¿no?, con las personas que viven ahí. Bueno, son actividades en todo caso colaterales que se han podido dar a raíz de estas actividades grupales que con Lima la única hemos estado realizando, no solamente en los lugares que he mencionado, por ejemplo, estas fotografías nos llevan o nos muestran un espacio tal vez transitado muchas veces por nosotros, pasamos en carro o apurados por ahí rápido porque vamos a hacer una gestión en el centro, pero ¿cuántas veces nos paramos y observamos por ejemplo los pabellones que se encuentran dentro del parque de la exposición? ¿Cuál es la historia de cada uno? ¿Por qué fueron construidos? ¿De qué estilo arquitectónico son? Porque en los grupos hay arquitectos, hay ingenieros, hay diseñadores, hay amas de casa, hay personas ancianas que con su recuerdo vienen a apoyar, o sea, hay grupos de todo y la información que íbamos dando tenía que abarcar todos los ámbitos posibles, ¿no? El paseo de los navales, por ejemplo, que está en la fotografía de la derecha también es un espacio que ha cambiado con el tiempo, originalmente fueron dos parques, hubo una antigua cárcel allí, en ese lugar donde ahora está el otro Sheraton, contar la historia de la cárcel, en qué ya fue construido, la muralla que pasó cerca, o sea, caminar por Lima da la oportunidad de hablar de cada rincón, de cada puerta, de cada esquina, en realidad la información es abundante y esa información era la que poco a poco se iba compartiendo. Sin embargo, como les dije hace un instante, si esto se convirtió en el segundo paso, ¿no?, de las actividades de Lima la Única, ahora, sin querer y sin saber, estábamos dando un tercer paso, porque ahora la gente que iba ya se volvía gente vigilante del patrimonio y claro, las personas cuando algo no les gusta dicen, íbamos a caminar por Barro Salmo, por ejemplo, y veíamos que las casas iban siendo demolidas para construir edificios y la gente que decía, oye, acá hay una casa muy antigua, ¿por qué la demuelen? O, por ejemplo, estábamos aquí en el Paseo de las Navales y veíamos que las bancas antiguas de mármol estaban siendo vandalizadas, entonces, el tercer paso del Lima la Única va a ser un, digamos, una plataforma de denuncia de atentados contra el patrimonio, eso llevó a que organizes también varios ciclos de charlas, lugares, espacios que se me brindaron a raíz de la convocatoria de la página en el Museo Metropolitano, en el Museo Bodegui Cuadra, en el Hospital San Andrés, en fin, en una serie de lugares en Lima organizamos charlas en las que íbamos visibilizando el abandono en el que se encontraba el patrimonio de nuestra ciudad. Cuando empiezan los paseos en 2011, Lima ya era patrimonio mundial declarado por la UNESCO, como lo es hasta ahora. La UNESCO declara patrimonio ciertos lugares en el mundo, porque tiene elementos que se convierten en importantes y únicos para la historia de la humanidad. Y claro, pensamos en París, pensamos en las pirámides de Egipto, pensamos en lugares históricos, pero a ese nivel está Lima y la UNESCO nos veía así. Entonces, cuando veíamos este abandono, pintas de grafiti sobre paredes de mármol, incendios, como en la foto que hay de uno de los palaceres de la Plaza 12 de Mayo, edificios de estilo Segundo Imperio, monumentos vandalizados, en fin, nos decíamos qué está ocurriendo, porque si somos patrimonio mundial, si tenemos elementos que nos elevan a una categoría de una ciudad democrática, se iban presentando casos, pero también se iban alcanzando herramientas para que los ciudadanos se conviertan también en actores que impidan la destrucción del patrimonio. Una de las cosas que yo noté en redes sociales, que ustedes quizá van a coincidir conmigo, es que siempre la gente tiende a denunciar, ¿no? Hay algo malo y claro, que es donde se el alcalde, que la municipalidad está, ¿no? Oye, ¿por qué el gobierno no compra? No tal cosa. Es la denuncia y claro, en consecuencia tiene ese tipo de queja, que puede ser válida, ¿no? Nada se divirtúa. Pero yo empecé a notar algo, ¿no? Nos hemos convertido en unos quejones, unos quejosos, ¿no? En gente que siempre estamos señalando, señalando, pero ¿tú qué haces? Entonces yo dije, si existen herramientas, hay que alcanzárselas a la gente. La gente no denuncia o no duda sobre un atentado porque no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y generalmente reaccionamos cuando ya ha pasado el desastre, ¿no? Como suena ocurrir ahora que se incendia un lugar y recién están que van a hacer pues la inspección, ¿no? Los cables y por qué se incendió cuando eso debe ser algo preventivo. Entonces, en los ciclos de charlas que organizamos en las fotos que ustedes pueden ver, empezamos a alcanzar a la gente las herramientas necesarias para que cada uno se convierta en un defensor de patrimonio. Presentamos las entidades que son competentes en la defensa del patrimonio. Siempre decimos el alcalde, la municipalidad, pero son muchas. El Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, en fin, ¿no? Hay inclusive instituciones particulares que también están llamadas o dedicadas a la defensa del patrimonio y como, por ejemplo, hace varios años el Patronato de Lima, en fin. Entonces, eran actividades que cualquiera podía hacerlo. si teníamos la facilidad de sentarnos en una máquina y escribir y quejarnos, también podemos sentarnos en la máquina y empezar a enviar denuncias, fotografías y mover a que la autoridad actúe. Y esto fue, en todo caso, un momento clave también dentro de las actividades de Lima, la única. Empezar a formar esa ciudadanía, ¿no? En la defensa del patrimonio. Todo fue, como ustedes van viendo, una escalera, escalón tras escalón. Una afición, abrí un blog, encontré gente, a fin, los paseos, luego, por supuesto, el observar el actual que debía hacer algo por el patrimonio que se iba perdiendo. También, parte de las actividades que Lima la única ha desarrollado en estos años, desde los inicios, fue, sin duda, el convocar a charlas, ¿no? El organizar charlas, conferencias, en espacios patrimoniales. Un poco, siempre, mi interés fue buscar lugares poco conocidos o inéditos para charlas. ¿Por qué? Porque mi idea era que la gente, al ir, al escuchar la charla, por supuesto, conozca estos espacios que estaban cerrados, ¿no? Y, por supuesto, al estar cerrados eran desconocidos para los limeños. Así, por ejemplo, desde el año 2011, desde 2012, con más fuerza de realidad hasta el presente, he organizado, ya no tengo el número de cantidad que he organizado, pero en lugares históricos, patrimoniales, muchos de ellos no en tan buen estado, otros en buen estado, por cierto. por ejemplo, aquí la foto que ven es una iglesia, es la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, queda al costado del Museo de las Catacumbas de San Francisco, en el centro de Lima. Esta iglesia se había incendiado hace varios años y durante varios años estuvo, pues, completamente en ruinas. gracias a la actividad de la cofradía de la Soledad que la tiene a su cargo, la iglesia se arregló, se restauró y vean ustedes cómo luce ahora. Esta fotografía es reciente, la tienen hace unos meses, ¿no? David, David, disculpa, David, disculpa que te interrumpa, se está entrecortando un poquito el sonido, te recomiendo, mejor, digamos, cancelar tu cámara para que de repente no se llene el ancho de banda. Disculpa para que te interrumpa. Ya, perfecto, ¿me escuchan ahora? Sí te escucho, perfecto, sí, ahí están diciendo dos. Ah, perfecto, gracias, chico, gracias, gracias. Sí, me había olvidado de apagar la cámara, me van a disculpar. Bueno, tienes razón, a veces esto jala ancho de banda. Bueno, como les comentaba, entonces, Emo, la idea al hacer las charlas, al organizar las charlas, era presentar lugares históricos, lugares que no eran muy conocidos, que eran inéditos, pero que tenían también este gancho de atraer a las personas y, por supuesto, valorar más la historia de su ciudad. Como les decía, esta foto que están viendo ustedes es de la Iglesia de la Soledad, que se había incendiado y que en esta fotografía ya se muestra restaurada. No fue el único lugar histórico al que fuimos para hacer las charlas, por ejemplo, también nos fuimos al Hospital de San Andrés. El Hospital de San Andrés es el hospital más antiguo de América, queda en los barrios altos y es un edificio con una historia impresionante, empezando desde la existencia o evidencia de la existencia de las momias incas enterradas en ese lugar y queda en barrios altos. Fue el primer manicomio. Su capilla parece una iglesia inmensa, tiene criptas y poca gente lo conocía. entonces yo dije, no, acá tengo que hacer una charla en este lugar, contacté a las personas adecuadas, les presenté el proyecto y felizmente una de las cosas que tengo que agradecer en este campo, en este ambiente en el que me muevo, es que casi siempre, para no decir siempre, las puertas se me han abierto, ¿no? Siempre me han dicho, ya David, cuando quieras, haz tu charla, acá está el lugar para ti, ¿no? También, por ejemplo, en el Museo Baudí y Cuadra, que está en el centro de Lima, cerca del Palacio de Gobierno, un espacio donde se descubrieron espacios subterráneos, un museo espectacular, tiene también un espacio abierto, también ahí hicimos varias conferencias con asistencias en realidad que muchas veces me han sorprendido a mí. Por ejemplo, para el Museo Baudí y Cuadra tuve cerca de 300 personas, ya tuvieron que cerrar la puerta porque no entraba nadie más hasta la charla. Los temas también que hemos presentado han sido sin duda más interesantes, y, por supuesto, han despertado la curiosidad de las personas que han asistido, ¿no? Entonces, Lima la única, nuevamente, otro repaso nuevo, como una afición, como un blog, una página de Facebook, seguir los paseos, luego la denuncia patrimonial y luego organizar ciclos de charlas. En el ciclo de charlas, por supuesto, yo siempre tenía invitados, ¿no? Personas que también han necesitado de espacios para difundir sus investigaciones. Y una de las muchas charlas en las cuales Lima la única ha participado como organizador solamente, por ejemplo, fue esta de la foto. Esta fotografía fue en el auditorio de la Escuela Naval de La Punta. Y esa historia es muy simpática porque en un paseo que hice a la Escuela Naval de La Punta hace muchos años, no hace varios meses, perdón, hace un año y medio más o menos, con el grupo, al entrar al lugar, allí son los maneros, los cadetes de Marina en todo caso, los que te hacen el guiado en el lugar. Entonces, yo voy como que descaso un poco, acompañando al grupo, y en eso con un amigo vimos una escultura dentro de la Escuela Naval, una escultura que se veía que era antigua y que no era definitivamente de ese lugar que eran edificios modernos. Así que tomamos una fotografía y luego empezó mi amigo a investigar. Me dijo David, esta escultura estoy seguro que fue de otro lugar de Lima y por un motivo la han llevado a la Escuela Naval. ¡Excelente! Él empezó a investigar y esa investigación lo llevó además a un campo mucho más grande de difusión, que es la escultura francesa en Lima. A veces pasamos por el centro de Lima nuevas esculturas de hierro en las calles y claro, pasamos rápido donde se interesa, ¿no? Pero cada escultura tiene su historia. Tiene su autor y tiene su fecha de llegada y su motivo. Y además él decidió ampliar esta investigación y me dijo ¿Sabes qué? David, he preparado una ponencia. Sería bueno dársela a los marinos porque aquí en la Escuela Naval pensaban que la escultura que tenían era una diosa romana, una diosa, perdón, griega llamada Minerva y cuando vimos la escultura no era Minerva, era otro personaje. No, así que le presentamos el proyecto al lector de la Escuela Naval él encantado y convocó a cerca de mil cadetes de los que viven ahí en la escuela para que participen, asistan a la charla que justo la dio mi amigo Daniel Tipián, investigador de Lima la única, presentando justamente este trabajo de investigación sobre la escultura francesa en Lima. Y por supuesto contarles que la famosa escultura no era Minerva, sino era una que se llamaba la Concordia, la que tenían en la Escuela Naval. Ubicamos que estuvo originalmente en el Ministerio de la Marina, en la Avenida de la Colmena, en el centro de Lima. Cuando ese ministerio cerró, todo el mobiliario llegó a la punta y claro, por supuesto, la escultura. Con esto quiero contarles, Lima la única también se convirtió en promotor de difusión de investigación, de investigadores independientes, en el caso puntual que les cuento, ¿no? Las charlas, las actividades de caminatas, el blog mismo, aunque últimamente no compré muchos artículos, pero ahí tengo varios en fila para publicar en cualquier día, la actividad también de vigilancia del patrimonio han convertido a la página en un referente, ¿no? Respecto a la ciudadanía y la acción que ésta debe tomar con respecto al patrimonio, por un lado. Y por otro lado, es un espacio de difusión, un espacio de difusión que no se detiene, ¿no? Yo les voy a contar también ahora, por supuesto, personalmente, a mí me ha ayudado muchísimo porque si yo publicaba artículos que leía en otras páginas o publicaba cosas de mis recuerdos, el tener una responsabilidad ante un público que te exige veracidad indica que también tú tienes que ponerte a estudiar, ¿no? Entonces, yo he tenido que verificar y estudiar muchas de las cosas que he compartido en la página para tratar de alcanzar una información veraz. Porque otro caso, otra cosa más, ¿no? Me di cuenta que mucha de la información que se compartía en redes sociales, en páginas, era información errónea. La Universidad de Lima está llena de mitos y esos mitos de tanto repetirse se han quedado convertidas en cosas ciertas, en cosas reales, contribuyendo a una desanimación y, por supuesto, considero yo a una poca valoración de la importancia que tiene nuestra ciudad para los mismos limeños, ¿no? o habitantes de la ciudad. Y les cuento un ejemplo solamente. ¿Ustedes quizás conocen la Plaza San Martín? Estoy seguro que sí. Es una de las plazas más importantes de Lima, ¿no? Está ahí al fin de la Unión y está el Hotel Bolívar. Por cierto, hay discotecas ahí, pues, ¿no? Que abrían antes de la pandemia. En fin, un lugar bastante comercial y popular. En esa plaza lleva ese nombre porque se encuentra en el monumento al libertador Don José de San Martín. Ahora, el monumento fue inaugurado en el año 1921. Justamente fue inaugurado en contexto con las celebraciones del Centenario de la Independencia. Para su inauguración, para su ejecución del monumento, se había convocado a una serie de artistas locales, escultores, en un concurso. Cada uno presentó su diseño. Por supuesto, presentando el que ellos pensaban que debería ir ahí. Sin embargo, este concurso, esta convocatoria, terminó mal. Hubo denuncias de que había ya un arreglo de por medio, en fin. A fin de cuentas, el gobierno declaró desierto el concurso y, por supuesto, se quedaron con los crepas todos los escultores que habían querido participar. Así que, como estaban contra el tiempo, lo que hace el gobierno es contratar de frente a un escultor español llamado Mariano Benyure para que él haga la escultura de San Martín cruzando los Andes. Así que Benyure se puso manos a la obra y también en tiempo récord lo terminó. Para el año 1914, siete años antes de su inauguración, ya estaba la escultura casi terminada en Madrid. Por lo tanto, la embarca, llega a Lima, aquí la arma. El año 1920 ya estaba armada la escultura, cubierta con una lona, por supuesto, y así se inaugura en 1921. Todos felices, todos contentos. San Martín tenía ya por fin su plazo, su monumento. Pasan los años, ¿no? Se construyen alrededor de edificios, el lugar va cambiando como todo en la vida, pero ahí sigue la escultura con todos sus elementos. Y en la década de 70, finales del año 60, 70, empezó a circular un rumor que muchos dirían curiosidad y que era la siguiente. Decían que el escultor apurado por terminar la obra para entregarla para el centenario había contratado a un ayudante a quien le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a encargarte parte delantera del monumento. Ahí va a ir una mujer que lleva unas ramas de la gloria en la mano y quiero que le pongas en la cabeza, en su casco, la llama, una llama de las ideas. El ayudante cuenta esa historia, buscó un diccionario, llama. Por supuesto, se refería seguramente a la llama votiva, ¿no? La llama, la flama, que justamente resplandece como idea, la libertad. Pero él encontró en el diccionario que llama era un auquénido, ¿no? Un animalito, zona de los Andes. Así que él le colocó un auquénido, una llama en la cabeza. Así mandaron a la escultura a Lima, así le inauguraron. Y en estos libros que les comento de la década del 70, decían que ese fue un error, que al escultor le dijeron que ponga una llama votiva y colocó una llama, auquénido. Y ahí estamos los limeños felices con nuestro monumento. Y la gente iba y efectivamente ustedes un día van y van a ver un auquénido en la cabeza de esta escultura. Y esta historia se va a empezar a repetir y repetir, y la gente va a aceptarla como tal. Y claro, todos se reían alegremente del chiste. Oye, sí, mira, se equivocaron una llama. Pero en todo caso eso nos lleva a reflexionar algo, ¿no? ¿Somos los limeños o los peruanos tan, digamos, que podemos aceptar que nos den una escultura con ese error? ¿Se acuerdan que les conté que hubo un concurso previo? ¿Ustedes creen que los escultores que fueron dejados de lado no habrían dado cuenta de ese error al inicio, nomás, para hacerle al español Benyure? Por supuesto que sí. Por tanto, esa llama o ese auquénido no es ningún error. Tiene una justificación en esa parte delante del monumento. Más fácil fue decir es un error si acá aceptamos lo que sea, por eso que acá tenemos nuestra llamita ahí. Nada que ver. Ese auquénido que aparece en el yelmo está sobre la cabeza de una mujer que lleva en las manos dos manos del árbol de la quina. Y en el yelmo o casco que lleva en la cabeza como orejeras caen dos cornucopas. La cornucopia, el auquénido y la quina son elementos del escudo patrio. Por tanto, esa es una alegoría al escudo del Perú. Esa es la respuesta. No es que acá nos dan la palabra libre y lo aceptamos, ¿no? O, por ejemplo, hay otro mito que dice que la estatua de Pizarro es Hernán Cortés, ¿no? Que le hicieron para México pero como en México son orgullosos no aceptan a su antiguo conquistador lo rechazaron. Y acá pues lo recibimos amablemente y tenemos ahí a Pizarro y la gente se la cree. Yo cuando a veces publico en Lima la única foto de Pizarro de la escultura y siempre van a comentar abajo dicen que es Cortés que no fue aceptado en México lo cual también es un error porque esa escultura sí es Francisco Pizarro. Además, es la tercera copia del escultor que ya había hecho esa escultura llamada Pizarro y que está en Nueva York y la segunda copia que había hecho y que está en Trujillo de Extremadura lugar donde nació Pizarro justamente. Por tanto, la de Lima en la tercera jamás en ningún documento dice que fue Hernán Cortés y que no fue aceptado en México. En México tienen varias esculturas de cortés que José nos puede de repente después comentar. Entonces, a lo que iba es que la ciudad de Lima se ha llenado de mitos y una de las cosas que Lima la única ha estado tratando con el paso del tiempo de cambiar o en todo caso ha sido borrar estos mitos. Nuestra ciudad no requiere de mitos para hacerse conocida y para hacerse querer. Basta con su gran historia para lograr todo ello. En la actualidad nos encontramos en un momento bastante difícil que es justamente esa emergencia sanitaria del COVID-19. Las actividades de Lima la única no por ello se han detenido. Continúo organizando actividades ahora virtuales por supuesto como esa charla por ejemplo. Como esa charla los paseos virtuales también y ciclos de conferencias y charlas acercando a las personas interesadas un mayor conocimiento de la historia de su ciudad. he organizado talleres relacionados a arquitectura estilos arquitectónicos de las calles de Lima curiosidades de las calles historia de barrios completos del RIMAC de barrios altos del centro de Lima en fin los temas en Lima nunca se detienen y esta emergencia no es motivo para ello o sea las actividades continúan y en todo caso con esto quiero finalizar esta primera parte contándoles qué cosa es Lima la única cómo surgió y sobre todo qué cosa es lo que ahora está haciendo en este proceso ahora en un momento de la charla yo les comenté algo les dije de que había mucho desconocimiento de las personas respecto a cómo cuidar su patrimonio a cómo valorarlo el hecho que en las ciudades en las calles en la ciudad haya paredes de mármol pintarrajeadas con graffiti o hay esculturas a las que le falta una mano o le rompieron un pedazo de la capa o qué sé yo de la ropa o haya fachadas antiguas también pintarrajeadas de mal color o peor aún casas que se incendien todo esto sin duda es una problemática y no es una problemática de Lima la tienen muchas ciudades que tienen también patrimonio y en muchos casos lo que notamos fue que el principal problema es el desconocimiento la gente no puede querer lo que no conoce entonces por ese motivo el año 2015 a un grupo de personas vinculadas a Lima la única gente que colaboraba conmigo decidimos dar un paso ¿no? para eso quiero contarles que no fue la primera vez que yo ya había organizado actividades aparte de Lima la única ya había formado grupos de pequeños en la cama justamente una acción ¿no? de la autoridad con respecto al patrimonio que se ha perdiendo voy a ser sincero no funcionaba hacíamos cartas las enviábamos no funcionaba hacíamos denuncias por redes sociales no funcionaba igual se encendiaba igual se caía inclusive enviábamos a prensa ¿no? a periódicos noticias de tal lugar lo publicaba el periódico y quedaba ahí entonces dijimos no, acá no funcionaba hay que hacer algo más como ciudadanos ¿no? y con una responsabilidad que tenemos al haber nacido o vivido en una ciudad que es patrimonio mundial por la UNESCO hay que hacer algo entonces nos juntamos como les decía este grupo de personas éramos cinco y claro nuestra primera fue vamos a buscar a la gente del Congreso ¿no? ahí nos tienen que apoyar con las leyes para que se pueda mejorar el tema del patrimonio así que fuimos buscamos reunirnos con gente vinculada a las comisiones de patrimonio del Congreso nos recibieron nos felicitaron pero nos dijeron ¿saben qué? ahorita estamos viendo otro tema o eso no es prioridad o vayan y busquen una fundación de tal entonces dijimos si ellos son defensores de los que representan al pueblo entonces ¿qué está ocurriendo? si el patrimonio es de la gente ¿cómo los que lo representan no les importa? algo está mal entonces al no tener resultados ni con el Congreso ni con el Ministerio de Cultura decidimos cambiar la estrategia dijimos vamos a poner un colectivo que acerque la historia de Lima a un público con potencial ¿no? la gente mayor como que ya vemos le puede interesar como que no le puede interesar pero sin embargo hay un grupo que sí está abandonado y a quienes se les puede enseñar para que ellos sean los próximos defensores del patrimonio en primer lugar y segundo para que con esa valoración que ahora van a tener patrimonio puedan elegir mejor a las autoridades una de las cosas que vemos cuando hay debates presidenciales o vemos los programas de campaña para el Congreso de los políticos es que casi nunca hablan del patrimonio nunca se refieren o dicen esta fachada es importante o hay que dar dinero acá para poder arreglar este lugar nunca ¿por qué? porque no lo consideran importante porque la gente quienes votan por ellos tampoco lo consideran si hubiera más gente que valore el patrimonio por supuesto que sus candidatos le van a dar el espacio que corresponde entonces dijimos ¿saben qué cosa hay que hacer? mejor hay que llenar un vacío que también hemos notado que hay aquí en Lima la educación de la historia de Lima a los colegios entonces nace el colectivo Patrimonio para Lima a finales del año 2015 ¿no? lo formé ya al final que del grupo quedamos cinco quedamos solamente tres dos se fueron pues no con el tiempo al final quedamos dos nada más pero yo fui uno justamente de los que estuvo hasta el final en el grupo y por eso puedo contarles con detalles cómo se realizó este proyecto de ciudadanía y de difusión lo primero que hicimos por supuesto fue involucrar a otras personas ¿no? creamos una página en Facebook desde donde se empezaron a hacer convocatorias para que cualquier persona cualquier vecino sin ningún requisito de formación solamente cariño a Lima pueda participar como voluntario del colectivo Patrimonio para Lima ¿qué cosa buscábamos con los voluntarios? ¿qué cosa queríamos? llevar la historia de la ciudad a los escolares a colegios de Lima de cuarto y quinto de media yo particularmente había viajado unos años a Cusco que le cuento como a nadie en particular y conversando con un jovencito ¿no? un familiar pariente de un familiar en Cusco él me decía este tío aquí en Cusco han descubierto ya ni recuerdo el nombre ¿no? pero me dijo Sangarará el arquitecto arqueológico yo le decía oye ¿tú cómo haces eso? porque yo no he descubierto eso no me dijo en el colegio nos enseñan me dijo yo me quedé pensando en el colegio a ellos les enseñan historia local y además les cuentan los últimos descubrimientos que hay y aquí en Lima en la currícula educativa de todos los colegios en ninguno se enseña historia de Lima a lo mucho se habla algo en el curso de si se siente en los colegios históricos sociales ¿no? o historia de Perú cuando hablamos que Pizarra fundó Lima y se acabó pero nadie les contaba a los chicos la historia de la ciudad sus plazas sus monumentos su arquitectura como reflejo del pensamiento de cada época entonces buscamos llenar ese vacío con este colectivo desde la página de Facebook que creamos empezamos a hacer convocatorias en la que como les dije se empezó a llamar a personas de variada formación muchos de ellos inclusive amas de casa ex profesores gente mayor con tiempo libre la idea era prepararlos para que ellos vayan a dar charlas a los colegios al ser un grupo tan diverso por supuesto el único requisito era pasión y amor por Lima ellos tenían que dar lo más valioso que todos tienen que su tiempo para ir primero participar en jornadas de capacitación en la que les acercamos a ellos y la historia de Lima por partes periodo prehispánico periodo virreinal periodo republicano para que a su vez ellos también sepan de qué hablar cuando vayan a los colegios no solamente eso también en las en las canciones a los voluntarios que fue en el verano del 2016 no antes de las clases se les preparó o invitó por ejemplo a personas afines a nuestro proyecto para que les enseñen otras áreas sobre cómo perder el miedo a hablar en público ¿no? cómo tener dominio de escena acá por ejemplo en la imagen lo convoqué mi amigo González ¿no? conductor de la vuelta de la esquina quien también participó en una capacitación de voluntarios primero contando él su historia porque era un apasionado por Lima y después por supuesto contándoles y haciendo terapias grupales para perder la vergüenza para perder el miedo recuerden que estos jóvenes esas personas voluntarios nunca en su vida habían hablado en público se habían involucrado en un proyecto que implicaba hablar en público y no cualquier público un público difícil chicos niños jóvenes de cuarto quinto de media que tienen la cabeza en cualquier cosa menos en el patrimonio o sea que el reto era grande también se formaron grupos en los cuales los voluntarios empezaron a organizarse para ir a los colegios como les mencioné no entrar a los colegios entrar a los colegios también fue toda una historia porque éramos personas sin ninguna representación legal éramos un colectivo éramos un grupo de personas con iniciativas sencillamente y había que tocar puerta de colegios y los directores ¿y ustedes quiénes son? ¿y quiénes los mandan? ¿son de la municipalidad? me acuerdo que siempre preguntaban eso quizá por el logo de la página que son las águilas del escudo de Lima no no somos la municipalidad somos un grupo de vecinos que hemos visto una necesidad y claro de la mayoría de colegios nos aceptaron pero hubo colegios que también dijeron ¿cómo saben qué? mejor acá nomás mucho trabajo ya los profesores tienen demasiado con sus cursos pues en realidad lo que nosotros íbamos a hacer era aliviarles el trabajo a ellos entonces este pasado fue el génesis de este colectivo la convocatoria de redes sociales la capacitación luego que ellos participaron en las charlas ¿no? de difusión histórica en los talleres salimos a la calle y entre nosotros empezamos a ensayar a practicar cómo podíamos hablar en público ¿no? a desenvolverse por supuesto se había que corregir algo se les corregía en ese momento todos los que ustedes ven aquí en esta foto son voluntarios ¿no? cada uno explicaba o hablaba una parte de una ruta y así se iba desenvolviendo ¿no? con todo esto con toda esta reparación había que presentar el colectivo Patrimonio para Lima de manera pública por tanto esta foto en realidad es del segundo año que se presentó el primer año fue presentado en el Museo Bode y Cuadra era una novedad mucha gente no sabía de qué se trataba aquí explicamos muy bien nuestro plan de acción este es el Salón Dorado del Teatro Municipal aquí en ese lugar nos presentamos dos directores junto con el gerente de ProLima de la Municipalidad porque también la idea era tender puentes con instituciones del Estado que en cierto modo nos puedan dar una ayuda logística yo les voy a contar algo a manera de confesión todo el esfuerzo realizado en el colectivo Patrimonio para Lima fue ad honorem y fue a puro punche a nosotros nadie nos dio ni un sol y en esto mucho valor tiene el esfuerzo de los voluntarios que tomaban sus carros venían desde lejos había que ir a un colegio en la mañana y en la tarde a otro colegio almorzado pues cualquier cosa ahí en el camino cada uno lo hacía por su genuino amor por compartir ese cariño que tenían por Lima ¿no? y bueno el apoyo que nos daba en todo caso la Municipalidad fue justamente espacio para reunirnos para las capacitaciones y paro de contar de verdad me encantaría decirles nos apoyó el Ministerio de Cultura nos apoyó la Municipalidad de tal distrito nos apoyó la UNESCO no hubo nada de eso ¿no? y fue un esfuerzo como le dije a puro punche que por supuesto al no tener una sostenibilidad económica empezó a decaer por las mismas actividades de cada uno y bueno o es convertido en un referente ¿no? porque a pesar de que esto hoy día no está activo es un proyecto que puede reactivarse es un proyecto completamente válido lamentablemente nada ha cambiado en este aspecto del 2015 al presente todavía en los colegios la historia de Lima sigue sin ser parte de la currícula o sea no hubo un cambio en ese aspecto lo que sí podemos estar orgullosos es que seguramente hay varias decenas y decenas de chicos jóvenes que luego de escuchar a los voluntarios en sus aulas de clase y luego de ir a los monumentos van a tener sin duda una mayor valoración del patrimonio hemos visto casos de todo tipo en todo tipo de colegios porque hemos sido colegios particulares y colegios públicos hay toda una problemática chicos en colegios públicos que iban a veces sin tomar desayuno solo a dormirse al aula tú te tú te y estabas hablando Lima la historia que se dormían o por ejemplo nunca falta el chico problemático el que está siendo muy atrás por llamar la atención sin duda debe ser una persona que tiene problemas en su casa había que conversar con él orientarlo la actividad no solo se centró en ser difusores de patrimonio también hablar con los chicos porque la idea era formar clubes de historia en los colegios lo hicimos en el RIMAC en los colegios María Pará de Bellido y Daniel Alcides Carrión se formaron Leóncio Prado perdón Leóncio Prado del RIMAC se formaron clubes de historia con alumnos de cuarto de secundaria de quinto secundaria clubes de investigación ellos que escogían un tema en este caso en el RIMAC orientado a su distrito el paseo de aguas la lameda de descalzos la zona de amancaes en la que ellos presentaban investigaciones con papelógrafos con fotografías y dejaron unas salas de investigación en cada colegio y que es que iba a ser replicado en los años siguientes son actividades pequeñas pero que han ido funcionando y que han ido replicándose con el paso del tiempo en todo caso la actividad del colectivo participado para Lima duró dos años y medio todo el 2016 todo el 2017 y bueno inicios del 2018 en el que ya finalmente quedó en stand-by en un stand-by que le soy franco este año pensaba retomarlo pero el tema de la pandemia nos ha detenido todo pero sin embargo es algo que de todas maneras pienso debería retomarlo no importa recuerden el mensajero lo importante es el mensaje y sobre todo el poder aprovechar el potencial de personas que aman a su ciudad y que siempre buscan una manera de poder compartir este cariño independientemente con quien sea con su vecino con su familia o en este caso como estos chicos en esta fotografía por ejemplo vemos a la mano izquierda una de las voluntarias dando una charla a un aula de cuarto año del colegio república de Paraguay que queda en el centro de Lima ¿no? ellas como les mencioné los voluntarios ya habían recibido una preparación previa soltándose en público y por supuesto respondiendo preguntas también que los chicos hacían respecto a diferentes aspectos de la historia de Lima el primer paso del colectivo era ir a los colegios pedirle a los directores y profesores el permiso necesario para poder presentar las charlas en los colegios como les dije la mayoría aceptó luego el segundo paso era la charla en sí como la pueden ver aquí en la fotografía de la izquierda y luego el tercer paso final era la salida de campo todo lo que se había explicado en el aula ahora teníamos que ir a verlo en las calles y aquí vimos algo más los colegios en su propio currícula incluían visitas a museos y huacas lo cual está muy bien y son espacios que ya están organizados y preparados para recibir escolares pero nadie los llevaba a los monumentos de la ciudad esta plaza por ejemplo que ustedes ven aquí este monumento es la plaza 2 de mayo este monumento del cual se ve una parte solamente aquí fue considerado durante varios años el monumento más hermoso de América por los detalles escultóricos que tiene por los relieves que están en la parte inferior que cuentan una historia por la frase bastante sentida que aparece en esta plancha de mármol por la misma escultura y el remate que tiene de una figura alada la que muchos llaman erróneamente ángel pero que es una diosa la diosa de la victoria Niké ¿no? ustedes sabrán que la marca Nike de zapatillas es el ala de la diosa que se describe en Niké en realidad esa diosa Niké se encuentra aquí en ese lugar uno pasa por 2 de mayo y nadie cruza la pista porque el lugar es medio hostil mucho tráfico mucho desorden pero cuando los chicos cruzaron entraron aquí entraron a esta parte y empezaron a ver los detalles vieron una ciudad que hasta aquel momento no se les había ocurrido que pudiese existir y esto es lo que el colectivo Patrimonio para Lima ha estado buscando o buscó en todo caso en esos dos años maravillosos en los cuales se acercó la historia de Lima a los jóvenes de los colegios no fue la única actividad que hizo el colectivo esta actividad en su momento fue bastante aplaudida y queremos verlo así nos invitaron a Arequipa en Arequipa formamos un colectivo en el que se llamaba Colectivo Patrimonio para Lima y fundamos el Colectivo Patrimonio para Arequipa ahí había una problemática distinta en Arequipa es una ciudad que tiene un patrimonio espectacular su centro histórico estaba muy bien conservado sin embargo empezamos a ver que había ciertos problemas que se iban manifestando si bien es cierto Arequipa o el arequipeño es muy regionalista quiere su patrimonio lo cuida en la mañana estrapean su calle su pisa su vereda y sus fachadas también conservadas ya se empezaba a ver cierto deterioro en algunas fachadas causado por gente que no era de Arequipa que era foránea lo cual no está mal la gente emigra y va a lugares donde busca oportunidad de trabajo eso se da en toda la ciudad del mundo no hay nada de malo en ello pero sin embargo esa gente que iba llegando desconocía la historia del lugar donde llegaban y claro por sus propias necesidades a veces por ignorancia también iban destruyendo lo que quedaba presentamos esa problemática y en Arequipa recuerdo nos reunimos con el alcalde provincial de Arequipa él le presentamos la propuesta nos presentó con sus gerentes y ahí tuvimos un apoyo completo a diferencia de Lima en Arequipa sí tuvimos apoyo de la UGEL de Arequipa del gobierno regional y de la municipalidad provincial ¿no? y pero entonces formamos el colectivo para bueno para Arequipa el tema es que tanto mi compañero como yo vivimos en Lima entonces la pregunta era ¿quién se queda en Arequipa? era para que esto continúe invitamos a una persona que vive en Arequipa y ella pues también avanzó a donde pudo hacerlo ¿no? porque estas iniciativas generalmente son iniciativas que se basan en esfuerzo particular y si una cosa aprendí en estos años desde que se me ocurrió abrir un blog en el 2007 es que hay que darle sostenibilidad económica a cualquier proyecto uno tenga por delante de ahí por ese motivo ya en los años yo realizó paseos con un costo simbólico talleres también con un costo simbólico que sirven para seguir generando más actividades es la única manera en las cuales se ha podido autofinanciar muchas de las actividades que Lima la única ha realizado con el paso de los años quiero terminar antes de pasar sus preguntas con esta frase una frase que en realidad parece cliché ¿no? se repite por ahí la uno la lee en ciertos lugares pero que no deja de cierta ¿no? no se quiere lo que no se conoce y eso aplica para todo en este caso puntual aplica para el patrimonio en la medida que formemos personas que formemos ciudadanos que conozcan su patrimonio vamos a formar gente que también va a valorarla que va a contribuir a que este se conserve y Lima por fin puede estar a la altura de una ciudad patrimonio mundial como la UNESCO alguna vez nos declaró muchas gracias José muchas gracias a todos muchas gracias David de verdad por compartir con nosotros la experiencia de digamos de estos años de trabajo ¿no? tanto con Lima la única como con patrimonio por Lima realmente muy interesante ¿no? siempre lo he dicho he tenido la suerte de participar en los recorridos ¿no? digamos quizá algo que que también bueno yo lo menciono una de las actividades que también David ha realizado son estos voluntariados ¿no? para asistir a ciertas zonas de la ciudad como puede ser la Quinta Jeren o el mismo Barrio Saltos ¿no? para poder digamos limpiar poder darle un mantenimiento ¿no es así David? Sí, cierto en realidad son bastantes las actividades José que se han realizado en los años yo me centré solamente en las que en las que propuse como parte de la charla pero claro tienes razón también el hecho de formar ciudadanía implica invitar a que la persona el vecino meta las manos en el patrimonio ¿no? que no solamente diga ¿por qué no lo limpian? ¿por qué no está bien? también tú vas a algo ¿no? y por ese motivo convocamos justamente jornadas de voluntariado en las que extremismos lugares patrimoniales importantes dentro de la memoria barrial en la zona del Barrio Saltos como la Piedra del Diablo la Peña Arradada o la Quinta del Prado ¿no? espacios abandonados inclusive por los mismos vecinos pero cuando vieron que gente extraña gente de otro lugar venían a limpiarlo dijeron oye ¿por qué no? ¿esto qué tanto vale? y efectivamente hasta el día de hoy se mantienen conservados eso es una manera de formar ciudadanía poniendo las manos en el patrimonio colocándote el oberol y trabajando por Lima Así es exactamente en realidad claro la gran pregunta que se abre es ¿por qué por qué digamos mantener el patrimonio? ¿por qué es importante cuidarlo? ¿no? ¿y cómo la identidad ¿no? cómo la identidad nacional por así decirlo ¿no? puede estar presente y puede ser digamos un elemento que siempre esté ahí para recordárnoslo ¿no es cierto? para anclarnos a esa identidad ¿no? y que por lo tanto es importante ¿no? valorarlo y bueno y este tipo de proyectos y acciones sirven para ello ¿no? hay un arquitecto Martucci y no él habla de la conciencia arquitectónica ¿no? y y esto es muy importante ¿no? y sobre todo como has dicho también el tema de la ciudadanía ¿no? ¿qué es la ciudadanía? y cómo digamos parte de nuestras problemáticas ¿no es cierto? como sociedad eh o no están por la poca actividad que nosotros podemos tener ¿no? el activismo ¿no? y como dices tú ¿no? esa idea de siempre quejarnos y evidentemente no tomar acción y y eso obviamente va a desencadenar en que evidentemente las autoridades no necesariamente sean las las adecuadas o no haya un un sistema de fiscalización ciudadana respecto a las acciones que se realizan eh una gran problemática problemática también que que pasa por por ya por lo que es la ciudad de Lima es esta constante siempre entre lo que es el patrimonio la oración del patrimonio y las personas que viven en ella ¿no? muchas personas dicen bueno pero este 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 monumento ya está viejo se va a caer y ¿qué hacemos con las personas que habitan en ella? ¿no? entonces es una problemática bien bien compleja eh yo quisiera saber si es que y haciendo un paréntesis si alguno de los asistentes al día de hoy tienen alguna consulta me gustaría un poco reflexionar acerca de ello ¿no? ¿por qué para ustedes es sería importante el tema de la valoración del patrimonio en la formación justamente de la ciudadanía y de la y de la entidad como hemos dicho eh abro un poco los micros para que puedan hacer sus comentarios reflexiones y cualquier consulta que tengan para David si Josué encantado de que puedan aquí ajá perfecto eh así que nada si levantan la mano o escriben a través del chat si tienen alguna consulta acerca de lo eh mencionado el día de hoy está abierto para todos si alguien tiene alguna consulta pregunta me confirman me dijeron hace un momento que está desactivado el chat pero creo que ya ya está habilitado así que si tienen alguna consulta eh hacen la consulta eh a ver eh Natalie Natalie ¿qué tal? ¿cómo estás? te escuchamos puedes activar tu micro puedes hacer la consulta o si deseas lo escribes también como te sientas más cómoda ah los micros están desactivados a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver cómo cómo por qué está desactivado el el micro a ver denme un segundito por favor sí no sé no sé por qué no me dejamos no me deja no me deja activar los los micros le disculpen por ello lo que pasa es que se ha creado una sesión como saben alterna no deja activar los micros en todo caso si pueden escribir a través del chat por favor y los leemos por ahí no sé no sé no sé no sé Gracias Jaime Ignacio, efectivamente un proyecto de esa naturaleza es un esfuerzo, pero cuando tú vas a hacer las cosas con pasión, con cariño, ten por seguro de que las satisfacciones sobrepasan cualquier esfuerzo que se haya podido hacer previamente. Y en este caso puntual, las satisfacciones que hemos tenido sobre todo formando a personas como los voluntarios, que hoy también se dedican a actividades ya por su cuenta parecidas, es sin duda el mejor premio. Bueno, precisamente Josué está presente aquí en la sala, Natali Tolentino, que ya la invité para que participe, ella ha sido voluntaria del colectivo, entonces qué pena que no tenga micrófono, que se haya podido dar desde su punto de vista, su experiencia, ¿no? La puedo poner como presentadora para que, ahí creo que sí se podría activar el micro. A ver, Natali, te voy a poner como presentadora para que actives tu micro y puedas conversar, a ver, convertir en presentadora. A ver, a ver, a ver, dame un segundito, ¿dónde está Natali para ubicarla? Y parece que se está conectando. Natali, acá estás, ya, te voy a poner como presentadora. Ya estás, Natali, puedes activar tu micro y te escuchamos. ¿Aló? Sí, se te escucha. Ah, qué bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Como acabo de escribir, porque no sabía si me podían escuchar, el colectivo Patrimonio para Lima fue una de las experiencias más satisfactorias que tuve en el 2016-17 también. Porque yo, bueno, siempre voy a estar muy agradecida con los que organizaron este colectivo, David Pino, Javier Taboada y otras personas más que fueron mis mentores. Porque lo que dice él es cierto. Nosotros, al menos yo, he crecido en el Centro Histórico de Lima, en el Distrito del Rima, por 18 años. Entonces, el Centro Histórico para mí forma una parte muy especial de mi vida, hasta los 18 años. Y toda mi niñez prácticamente siempre estuve rodeada de toda esa majestuosidad que significa nuestro Centro Histórico, ¿no? Por el lado de Patrimonio, el encontrar con un grupo de personas interesadas en revalorar el centro, en este caso. No solamente el centro, sino todos los distritos también, o barrios altos y otros, pero cercanos al Centro Histórico. Fue muy sorprendente, porque no pensaba encontrar tantas personas interesadas en ello. Y lo que sí me sorprendió mucho es no encontrar tal vez ese apoyo más grande de instituciones, como David menciona. Pero muy aparte de si el apoyo se realiza en algún momento a través de los años con instituciones, eso en verdad para nosotros no era un inconveniente. Es más, era un aliciente para seguir nosotros mismos contando nuestras historias, nuestras experiencias, y aprendiendo sobre todo nuestros mentores para transmitirlo a las nuevas generaciones, que tiene que ver con la identidad, quiénes somos, de dónde venimos. En mi caso, bueno, estaba muy cerca al Centro Histórico, pero todos los distritos tienen algo que recatar. Y bueno, eso es lo que forma toda nuestra Lima, no solamente histórica, sino en conjunto, ¿no? Lima y bueno, todo nuestro país. Bueno, esa es mi experiencia personal. Y bueno, me encantaría que vuelva a restituirse y que vinieran muchas más personas a unirse a este grupo y con sus experiencias de, no solamente suyas, sino como profesores, tal vez como mi querido amigo Josué, nos integremos en un grupo más grande para seguir contándonos sobre la historia, no solo de Centro Histórico, sino de cada uno de nuestros distritos. y pasarlo a los nuevos generos, por el amor que le tenemos a Lima. Muchas gracias, Nathalie. Mucho, algo muy importante, ¿no? Al tema del patrimonio y la ciudad que nos puede, digamos, nos puede dejar un poquito más en claro, ¿no? ¿Quiénes somos, no? El tema de identidad es nuevo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Siempre a veces nos ponemos a pensar, ¿no? El tema de la calidad de vida de las personas, justo con mis alumnos aquí de Creatividad para el Desarrollo, hablábamos sobre el tema de qué es el desarrollo, ¿no? Qué es el desarrollo, y claro, el tema de las ciudades como un espacio donde las personas nos desenvolvemos, y entendiendo el desarrollo como la calidad de vida, ¿no? O esa búsqueda de mejorar la calidad de vida, está, creo yo, el tema del urbanismo y el tema de patrimonio, ¿no? Entonces, eso queda ahí como una gran, digamos, un tema pendiente, ¿no? Y que las autoridades tienen que entender, ¿no? Y claro, y desde nuestro punto de vista, de nuestra parte, también comprometernos, ¿no? Directamente con la ciudad en la que vivimos, porque si no, simplemente no la vamos a cuidar, ¿no? No la vamos a cuidar, y hasta el día de hoy vemos personas que simplemente no tienen ningún respeto hacia la ciudad, y no tener respeto a la ciudad es no tener respeto hacia el resto de personas que admitan en ella, ¿no? Y bueno, ya conocemos, digamos, cuáles son las problemáticas que normalmente tenemos, las cuales siempre nos quejamos, ¿no? Otra idea es que no se preocupen por la ciudad. Porque decimos, oye, ¿por qué el alcalde no cuida las pistas? ¿Por qué no cuida el ornato? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, porque tampoco las personas estamos comprometidas con la ciudad, ¿no? Entonces, si no estamos comprometidas con la ciudad, tampoco el alcalde, pidámosle que esté comprometido. Entonces, ahí un poco nace también la idea de David, ¿no? De comenzar a cortar ese círculo vicioso atendiendo a un alumnado de cuarto, quinto, secundario. Y ahí creo que radica un poco ese cambio, ¿no? También interesante el tema de la propuesta digital con esto de los paseos virtuales, ¿no? Creo que es una manera, digamos, muy interesante de hacerle frente a las limitaciones en las que estamos, ¿no? Porque yo creo que cualquiera diría, bueno, ya está, estoy con este problema de que no se puede salir, de que no se puede reunirse, pero bueno, está un poco la creatividad justamente para poder elaborar, ¿no? Y utilizar los recursos y herramientas virtuales que existen en el día de hoy, bueno, que gracias al desarrollo de la humanidad ha podido generar y podemos tener, ¿no? Porque imaginémonos que esta pandemia hubiera sucedido, no sé, pues en los años 80, ¿no? En los años 70, ¿no? Ahí estaríamos un poquito más limitados respecto a cualquier iniciativa o cualquier posibilidad educativa, ¿no? Porque esta clase simplemente no se hubiera podido llevar, ¿no? Correcto. Sí, o sea, yo quiero agregar algo más, recordarles lo que había mencionado, de que todo esto empezó sencillamente con una idea, con algo pequeño, ¿no? Yo pienso que cualquier persona, y sobre todo los que ya tienen esta preparación de comunicar, desde ahora, lo asociado al patrimonio, pueden hacerlo, ¿no? Como dije al principio, no importa el mensajero, lo importante es el mensaje, ¿no? Y cuantas más personas se hayan involucradas en difundir Lima, en difundir la historia, va a contribuir a formar ciudadanía, a aumentar, a elevar la autoestima. Nadie recordarás, justamente decíamos, ¿no? A los chicos, ¿pero ustedes qué cosa van a ganar con esto? Pues van a reforzar su autoestima, saber que viven en una ciudad con muchísima historia, saber que viven en una casa que puede ser viejita, que se cae, donde estuvo un pasado, y que por ese mismo motivo vale la pena recuperarlo. Los chicos, ¿no? La cara les cambiaba. Al momento de escuchar eso, ¿verdad, no? Y se iban, cuando eso crea, autoestima, refuerza a los valores ciudadanos. En realidad, son muchas cosas que se iban logrando a partir, sencillamente, de hablar de algo. En este caso, hablar de la historia de Lima. Creo que es importante, ¿no? Aplicar los conocimientos. De hecho, de que estás hablando, además, de un tema que creo que todos abalecemos, ¿no? Como país, el tema de la autoestima, ¿no? Una autoestima bien, muy golpeada, ¿no? No por nada siempre dicen, ¿no? El típico peruano sufre peruano, y todo es sufrimiento. Una autoestima bastante dañada, ¿no? Y cómo a partir de, claro, de sentirte, vamos a decirlo, parte, ¿no? De un entorno, y tener, digamos, una vinculación con él, te puede, o puede mejorar eso que tú mencionas, ¿no? Inclusive aquí en la universidad, ¿no? Siempre, bueno, antiguamente nuestro logo incorporaba, ¿no? Las águilas del escudo de Lima. Pero de cuántos años, ¿no? En mi generación, en la generación de ya como docente, ¿no? Siempre la idea, no, son gallinazos, que son gallinazos, y esa tendencia siempre a uno a menospreciarse, de entre broma y broma, ¿no? Claro, que parten del conocimiento, porque no son gallinazos, son las águilas, ¿no? Pero pertenecen a los, a los reyes, ¿no? Juan y, perdón, Juana y Carlos, ¿no? Entonces, este, importante. Sí, Natalia. Solo quería decirles que, bueno, en este momento yo no estoy en Lima, me agarró el COVID por Nueva York, yo también vivo, pero quería decirles algo, que en un momento que David mencionó a la Plaza San Martín, a todos sus invitados, son bienvenidos a unas propiedades que tengo en la Plaza San Martín, y David va a dar su charla ahí, de la Plaza San Martín. Entonces, en verdad, los invito, no estoy diciéndolo por decir, todos, por favor, en algún momento, cuando, bueno, pase esta mala época de la pandemia, bueno, venir a mi casa. Mi casa es su casa. Muchas gracias, Natalie. Sí, definitivamente, digamos, entrar a esos edificios de la Plaza San Martín es toda una experiencia, y además la terraza y la vista que hay, ¿no? Desde esa propiedad tan bonita que tienes ahí, es espectacular, ¿no? Una de las experiencias muy bonitas que tuvimos en la época de Monio también, fuimos al colegio, Nuestra Señora del Copacabana, y mi mamá fue al colegio Nuestra Señora del Copacabana. Yo tengo una conexión muy directa con el RIMAC histórico, crecí más en el lado del RIMAC, por el lado moderno, por así decirlo, el Cuartel de la Blindada, no el antiguo histórico, pero por mis abuelos podía conocer, conocía mucho esa área. Entonces, y cuando conversaba con los chicos de Cuartel Tinto de Secundaria, decían, oh, sí, bueno, sí he venido por decir a esta área, pero no sabía la historia de las estatuas, no sabía exactamente esto, y era muy gratificante poder transmitirlo, ¿no? Y bueno, siempre voy a agradecer a David y a todos los que le dieron patrimonio para el RIMAC, porque fue una experiencia muy, muy valiosa, y hasta ahora lo es. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias, Natalie, por compartir, ¿no? Definitivamente es reconfortante cuando tú ves a los demás que valoran, ¿no? Y se sienten, como ha dicho David, también reconfortadas, con una autoestima más fuerte. No sé si alguien tiene algún comentario, reflexión, pregunta, por favor, levante la mano, yo los convierto, los pongo como presentadores para que se les active el micro, por favor. Si es que alguien tiene algún comentario, levanta la mano, yo los coloco como presentadores y para que puedan activar el micro. Ok, Maristel dice, ¿no? Solo quería comentar que la iniciativa es bastante buena y felicitarla, sobre todo porque se logró crecer mucho. Ya lo sigo en Facebook, dice Maristel. Perfecto, ahí una no integrante. Gracias, gracias, Maristel, por seguir la página. Yo cada día le cuento, tengo ya un sistema metódico de publicación. En la mañana hago una publicación, cerca de las 8 de la mañana, otra a la 1 de la tarde, y otra a las 6 de la tarde. Y digamos que ya es mi rutina, todos los días, ¿no? Así que a estos horarios, si siguen la página, van a encontrar siempre algo nuevo que ver. Y siempre trato de que sean fotografías nuevas. Ya el archivo que tengo en la página ha superado más de 8.000 fotos, ¿no? De las cuales muchas son antiguas y en muchos casos inéditas, ¿no? Por lo menos hasta donde uno podía imaginarse encontrar fotografías antiguas de la ciudad. Así es, así es. Justo estoy viendo en Facebook que la página del Metro de Lima, Lima 2, ha publicado, ¿no? Está publicando información acerca de las calles, ¿no? Dice, Dato Limeño, la conocía calle, ya parió, dice, ¿no? Y te cuentan toda la historia de por qué ese curioso nombre. Pero, o sea, estoy viendo que cada vez hay un mayor interés, ¿no? Y, bueno, y ahí, David, digamos, tienes que sentirte reconfortado porque has sido uno de, digamos, de poner la primera piedra, ¿no? Para que este interés a través de, sobre todo de las redes sociales, ¿no? Vaya creciendo y, digamos, hay una mayor integración entre todos, ¿no? Respecto a la ciudad. Nada, si es que nadie más tiene algún comentario o pregunta, bueno, agradecer, agradecerte por el tiempo, ¿no? Por haber compartido esta experiencia, ¿no? Me interesaba mucho el hecho de que puedan escuchar acerca de propuestas, sobre todo, como digo, en plataformas digitales, con el caso de Lima la única y como ahí dándole un giro al hecho de hacer recorridos virtuales, ¿no? También, supongo, podrás hacer una invitación, ¿no? A través de tu página para que puedan, digamos, de repente en algún momento llevarlas a cabo, ¿no? Inscribirse en uno de los paseos virtuales, que como voy a repetir, es una manera dentro de las limitaciones, de manera creativa de poder llevar a cabo una iniciativa de esta naturaleza, ¿no? De nuevo, educativa, de toma de conciencia respecto al espacio, pero que puede funcionar con cualquier otra, con cualquier otro fin. y igualmente con el tema de patrimonio, ¿no? Talleres, ¿no es cierto? Con los fines que ya hemos escuchado. Así que nada, gracias David por el tiempo que has destinado a la clase del día de hoy. Igualmente a Natalie por haberse conectado y por haber contado su experiencia, ¿no? Respecto a estos dos grandes proyectos. Esperemos que la cortina como este cambie, bueno, se acabe, ¿no? Se acabe pronto y que las acciones vuelvan a su normalidad, ¿no? Y se puedan seguir implementando este tipo de iniciativas. Bien, muchas gracias, y gracias a Natalie también por conectarse, igual a Cristian Pesantes que también está por ahí en el chat, y a todos sus alumnos, ¿no? Que sin duda espero hayan encontrado en cierto modo agradable esta actividad. Yo, como les digo, estoy feliz con lo que he hecho, esto me cambió la vida, y estoy seguro de que todavía hay Lima la única y más actividades para rato, ¿no? La difusión de Lima no se detiene y más bien hay que seguir avanzando, porque es una guerra increíble la que se está luchando contra el desconocimiento. Y cuanto más soldados por Lima, vamos a usar una palabra un poco bélica, ¿no? Haga, mucho mejor. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias David, muchas gracias a todos, a los integrantes del curso de Creatividad para el Desarrollo, para ustedes voy a subir una actividad respecto a lo que hemos visto el día de hoy, la voy a subir a evaluaciones y envío de trabajos para poder, para que la puedan encontrar ahí. Muchas gracias a todos ustedes y será hasta la próxima. Gracias David, nuevamente. Sí, me agradezco, te escucho, ya te puse como presentadora. la actividad la actividad que va a estar para el día de hoy va, te lo confirmo, hoy día es hasta el 18 de septiembre. Ya, la voy a subir ahora por la noche y va a estar, digamos, va a estar con dabei. Gracias. Gracias. Gracias.